Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a la Noticia en la Comunidad, este día martes 18 de abril, listo para la información. Se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en torno al asesinato de un policía quien fue apuñalado por no regalarle un dólar a quien luego se convirtió en su asesino. El crimen ocurrió en Río Bamba, capital de la provincia del Chimborazo. Tarú en el Tamirano con los detalles. Hace 20 días un policía fue asesinado con dos puñaladas a la altura de su cuello. Esto sucedió en pleno centro de Río Bamba. A los pocos minutos del presunto autor del hecho de sangre fue detenido por la policía. No encontramos el arma pese a que el operativo fue inmediato. Gracias a eso se logró detener al ciudadano. Ahora se realizó la reconstrucción de los hechos, mostrando con detalles cómo sucedió la tragedia. El agresor le habría pedido un dólar. Ante esto, discutieron. Hubo golpes y el apuñalamiento. Eso es lo que espera demostrar la defensa del hoy detenido. Pero el día de hoy vamos a recrear ya los hechos como sucedieron. Desde el inicio existe una pelea previa que se dio para la consecución de este delito. Entonces vamos de esa forma a... Al parecer luego del apuñalamiento, el desafortunado caminó unos metros, cayendo devastado junto al parter. Fiscalía dice que tienen todos los elementos de convicción para pedir una condena justa. Que el autor del hecho, ser culpable, tenga la pena de vida por la ley. ¿Qué sería? Si estábamos hablando de un asesinato, estaríamos hablando de 22 a 26 años. En medio de la diligencia hubo dos grescas, pese a la presencia policial, lo que demuestra el peligro de la zona. Por ejemplo, para los hechos no son policías. ¿Y por qué no pueden estar así controlando toda esta avenida que es turística, teche y bares, discotecas? Usted sabe que cuando salen a un bar salen con alcohol en la cabeza. El detenido fue trasladado hasta el centro de rehabilitación social con un fuerte resguardo, en espera de su sentencia. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano.